el folleto al que hacía referencia, al evento que hacía referencia Elisa. Y yo también le voy a pedir desde esta trinchera que seamos vigilantes, ojo con lo que voy a decir desde esta trinchera sin censura, seamos vigilantes de la cobertura que le da, por ejemplo, Yuriria Sierra de Grupo Imagen, Enrique Quintana del Financiero, Carolina Rocha de TV Azteca, Genaro Lozano de Televisa, a los temas de la minería. Ojo con lo que estoy diciendo aquí. Ayer participaron en un panel, un foro, en el marco de la Convención Internacional de Minería en Acapulco, Guerrero. Diálogo, la minería y su impacto en el mundo de la comunicación. Ayer a mediodía estaban para participar allá en el mundo imperial de Acapulco. Y creo que con todas las de la ley, bien las audiencias tendrían que exigir una respuesta. recibieron viáticos, hotel, avión, pagado por esta organización minera, por los que organizan la Convención Internacional de Minería, porque si recibieron el vuelo, el hotel, los viáticos o algún pago, pues creo que rayan el chayote. Y creo que los desacredita, los deja muy mal parados para hablar con autoridad moral ante sus audiencias, en sus medios, sobre los temas que tengan que ver con la minería. El que recibe un favor, un pago, un regalo y después pretende abordar imparcialmente los intereses de quien pagó, pues se quiere burlar de su audiencia. Yuriria Sierra de Grupo Imagen, Enrique Quintana del Financiero, Carolina Rocha de TV Azteca y Genaro Lozano de Televisa. Al final, es mi opinión y es punto y aparte. Pero desde esta trinchera, con mucho respeto para los colegas, cero tolerancia para el chayote, cero tolerancia para la corrupción, cero tolerancia para las faltas de respeto a las audiencias. ¿Algo rápido que quieran agregar sobre esto, Elisa Amir? Elisa. No, básicamente eso. Lo mismo, suscribo lo que tú dices, Vicente. Yo creo que si es una publicidad en donde digas esto es una publicidad pagada por esta institución que tiene la idea de dar a conocer a las audiencias su proyecto, su negocio, es válido. Pero si lo vas a disfrazar de que, bueno, es una información que, o sea, creo que ahí está lo incorrecto. Ahora, si es una publicidad pagada y se dice que es una publicidad y se transparenta que es una publicidad pagada, yo creo que los compañeros también pudieran promocionar empresas sin entrar en el tema chayote. Pero en este sentido y hablando de las minerías, pues creo que sería justo decirle a las audiencias que voy a cubrir este evento porque la asociación minera o las empresas mineras me están pagando para que vaya y difunda lo que ellos quieren que difunda y para que ustedes los escuchen también. No creo en coincidencias. No lo sé. Pero qué momento para estos personajes para participar en este diálogo en el marco de la Convención Internacional de Minería en Acapulco cuando estamos a punto de entrar a la discusión de la reforma eléctrica que incluye la nacionalización del litio. Ojo con lo que estoy diciendo. Y bueno, para cerrar está. Muchas gracias.